Sueco Bavaria es Guernica Bavaria brava Me quito los zapatos para sentir mi tierra Como garros de pila prieta Cada guerra aumenta mi demencia Saltarme sus leyes injustas es delincuencia Bailo con la sombra Prefiero fumar porros a tu mierda de pastillas Esta soga tortura pero no mata Escalofríos como en Guernica La verdad no importa Mama He asumido responsabilidades vendiendo grifas Odio a aquel cobarde que se encierra y llora No preguntes si la respuesta va a ser negativa ¿Quién eres tú para juzgarme? Mis piedras y botellas contra sus balas de goma Que las da las toma a ver la llama en mi retina Me siento culpable como Jimmy Markham Ya no confío en nadie y solo en mi cabeza Que siempre encuentra salida Oscura Siempre tuve pesadillas El insomnio me ha ganado la partida Quería bajar el ruido en mi cabeza Y me quedé sin pilas A joderse y a aguantarse Si es la vida Si es la vida Si es la vida en su puta Sueco la varia COVID-14 La varia brava Que no estén por culo Si es la vida en mi cabeza